En el avión, siento lo profundo de tu partida Y yo sin que sepas que ya no vio Y en las vidas negras, en las vidas negras como vivir mi vida Y en las vidas negras, en las vidas negras como vivir mi vida Y en las vidas negras, en las vidas negras como vivir mi vida